VAMOS VAMOS PAUSANDO CUANDO SEA NECESARIO CUALQUIQUE COSA NECESAS ME TENGO PAUSA BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEO EN ESTE CANAL DE YOUTUBE DAVOZ EN ESTE PLUS Y EN EL DÍA DE LA FECHA CON LA GENTE DEL CHAT VAMOS A DEBATIR CUAL ES EL EQUIPO MÁS GRANDE DE ESCOCIA ESTÁ EL CELTIC, ESTÁ EL RANCHERS Y VAMOS A VER QUE EQUIPOS MÁS HAY PERO SON LOS MÁS GRANDES HAY GENTE DEL CHAT QUE ES DE CELTIC, HAY GENTE DEL CHAT QUE ES DE RANCHERS COMO MI CASA VAMOS A VER CUAL ES EL EQUIPO MÁS HAY QUE NO PUDRÍA HABIDO UNA MENCIÓN AUNQUE SE HACÍ AL PASAR DE LA VERDIN YO SUPONO QUE DEBA HACER ALGUNA MENCIÓN AL PASAR PORQUE A VER VAMOS A SER SINCEROS FACU CREO QUE 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 CREO LE PASAN EL TRAPO TOTALMENTE SI PERO NO TENGO NINGÚN TIPO DE DUDA OBVIAMENTE MENCIÓ A CELTIC RANGER PERO COMO PARA METER UN TERCERO EN DISCORDIA BUENO EL MÁS GANADO EN EUROPA PODRÍA ESTAR NO PIDO MUCHO PIDO UNA MENCIÓN AL PASAR ES COMO DURANTE EL VIDEO QUIERO UNA MENCIÓN AL PASAR SI RALE FERGUSO SI TALO COMO VOS QUIERA PERO QUIERO UNA MENCIÓN AL PASAR ENCIMA EL DE MANCHESTER UNITED LO TENDRÍA QUE MENCIONAR A VER VAMOS A VER VAMOS A VER REPRODUCILO MÁNDALO Poco CONOCIMIENTO Poco CONOCIMIENTO PERDÓN PORQUE YO VÍ EL VIDEO QUE HIZO DE ANALIZANDO ENTRENADORES NO HABLA DE MUCHO DE A VERDIN NO SÉ SI LA CONOCE MUCHO LA HISTORIA DESA PARTE PERO BUENO SE LA DEJO PASAR PORQUE HINCHA EL MANCHESTER UNITED PERO CLARO PORQUE DE BIANCHI LO PONE MÁS ARRIBA PERO QUE BIANCHI VAYA TAMBIÉN IGUAL LO QUE HIZO EN VELA Y BIANCHI TIENE SU VALOR PERO LA VERDIN TAMÉ LA VERDIN TAMÉ PERO BUENO HISTORIA EN ENTRE ELLOS TÍTULOS LOCALES TÍTULOS INTERNACIONALES ÍDOLOS LO QUE HACEMOS SIEMPRE MUCHACHOS VAMOS A ARRANCAR CON LO BÁSICO TÍTULOS LOCALES 55 LIVAS PARA EL RANCHERS Y 53 PARA EL CELTIC POR POCO IGUAL ME PARECE Y SÍ A VER ESTO ES LO OBJETIVO POR TÍTULOS LOCALES SABEMOS QUE EL RANCHERS LE GANA AL CELTIC NO HAY DUDO AHÍ POR TÍTULOS LOCALES Y PASA QUE HAY QUE HACER EL ANÁLISIS TAMÉN DE QUE CUANDO GANÓ TANTO O SEA GANÓ MUCHISIMAS LIGAS AL CELTIC Y SE ACERCÓ CUANDO EL RANCHERS NO COMPETÍA PERO POR ESO POR ESO TÍO GANA EL RANCHERS PERO POR ESO Y CON LOS TRIPLETE LOS MISMO TIENEN QUE MÁS O MENO LA MIMA CANTIDAD CREO QUE AHORA QUEDARON IGUALES PERO DOBLE TRIPLETE CUANDO TENÍAN QUE COMPETIR CONTRA AQUI CLARO PERO LA MAYORÍA CLARO LOS TRIPLETE LA MAYORÍA LOS CONSIGUIÓ EL CELTIC CUANDO EL RANCHERS NO ESTABA EN LA LIGA CLARO COMPETÍA LA VARDIN QUE BUEN COMO PODEN VER CLARAMENTE LOS DOS MÁS GRANDES SON RANCHERS Y CELTIC EN LA ÚLTIMA LIGA EL RANCHERS FUE EN EL 2021 10 ARGERS Y EL CELTIC UUH QUE NO LO MENCIONÓ A ESTE RITMO LO VA A PASAR 2012 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 Bueno bien DESPÉS SUB CAMPEONATOS RANCHERS 35 CELTIC 34 O sea CLARAMENTE RANCHERS TIENE MÁS TÍTULOS Y MÁS SUB CAMPEONATOS A VER LA TABLA HISTÓRICA A VER 8993 PUNTOS PARA EL CELTIC 8882 TODOS ESOS PUNTOS PARA EL RANCHERS A VER VAMOS A PAUSAR VAMOS A PAUSAR CONTEXTASO IGUAL QUE ESOS PUNTAJES DE TALA TABLA HISTÓRICA PEGÓ LA REMONTABA DE SUBIDA EL CELTIC CUANDO NO ESTABA EL RANCHERS TAMBÉN AQUI 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 Y APARTE MENCIONEMOS QUE EL NINE IN A ROW DEL RANCHERS FUE CON EL CELTIC COMPITIENDO EN LOS 90 CLARO METRAS QUE EL CELTIC LO CONSEGUÍA O LO CONSIGUIÓ SIN EL RANCHERS Estando en la liga Y bueno Ahí apareció Gerrard Y sus muchachos Para evitar que consigan Los 10 en racha Que nadie lo ha conseguido Exactamente Exactamente No si querías mencionar algo más No, no, no Está perfecto Está perfecto Seguimos Vamos un poquito más A la histórica Dale Copa de Escocia Atención 41 para el Celtic 34 para el Ranchers Y ambos tienen 18 subtítulos Entre sí Copa Escocesa Está por encima Igual acá remontaron 5 copas de Escocia En la última década También 5 copas de Escocia Del Celtic Y lo mismo con La Scottish League Cup Que hay 5 también 5 o 6 ¿Cuántos ganó? 5 o 6 Igual estoy entre 6 y 7 Porque yo me acuerdo Que 5 o 6 Había ganado en el Si contamos A partir de 2021 O 2020 La anterior década Y después La Scottish Cup Alguna más Pero nada más O sea, imaginate Que sin el Rangers Compitiendo También se le complicaba Un poco al Celtic Pero bueno Seguimos Seguimos Ranchers ganó 27 Y el Celtic 21 Anaxo clubes europeos Con más títulos oficiales UPA Ranchers 117 títulos totales Celtic 116 Títulos totales Vamos carajo Acá está todo Muy bueno Amigo listo A ver A ver A ver Liga 55-53 Para el Rancher Copa Escocia 41-34 Para el Celtic Aquí está la copa De la liga de Escocia Que tiene 27 El Rancher Y 21 El Celtic En el ámbito local 116 para el Rancher 115 para el Celtic Pero qué pasa El Celtic ganó La Champions League Y el Rancher Ganó La Copa de Campeones De Copa de la UEFA Participaban Los campeones nacionales De Copa En la temporada anterior O sea Literalmente En esta decisión Participaron 34 Clubes Y el dato Capaz que lo menciona después Pero en tema Subcampeonato Pero el Celtic Consiguió En el 79-70 Que lo mencionaba Hace poco el dato Que jugó la final También contra el Feyenoord Claro La final de la Copa de Europa Y la pierde Sí Pero consiguió En esos pocos años Ganar la Copa de Europa Y llegar a una final Sí, sí, sí Un par de años después Encima en ese De los Lioness Del 67 De Celtic Ganan El triplete Fue de los primeros Equipos en ganar Un triplete Con trofeos nacionales Y trofeos internacionales Así que Otro meritazo también Para darle punto al Celtic Seguimos En la temporada anterior O sea Literalmente En esta decisión Participaron 34 Clubes Perteneciendo a 33 Federaciones nacionales Diferentes O sea Es un título Bastante importante ¿Qué más tenemos para ver? Bueno Títulos como podemos ver Están muy parejos Estamos de acuerdo chicos Literalmente son los dos equipos Con más títulos en Europa 117-116 Internacionalmente Uno y uno Vamos ahora A el historial Es importantísimo Si no hizo Se nota que el recién No recalcó mucho En la diferencia De ganar una recopa Y la copa Europa No claramente O sea A mí me parece que En lo personal Es más importante Eso que logró El Celtic De manera internacional Que lo que logró El Rangers De manera internacional Sobre todo Teniendo en cuenta Que encima La misma temporada Te sacas un triplete Ese es el tema La misma temporada Y después llegas A una final de vuelta De copa Europa Que después tenemos Los casos del Rangers Que llega en la última En el último siglo Llega a dos finales De Europa League Algo que el Celtic No consiguió Ni nada Una Una, sí Perdón Contra el Porto A principio del siglo Pero sí Pero al final Como ha sido competitivamente El último siglo El Rangers Ha sido un poquito Más competitivo En Europa Incluso que el Celtic Entonces Llegar después De la quiebra Claro 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 Ese también es otro Meritazo Pero bueno Vamos a seguir viendo A ver qué onda En la Liga Escocesa 6 partidos jugados 1 para el Rangers 5 para el Celtic Historial total De partidos oficiales Entre el Rangers Y el Celtic 133 partidos Ganó el Rangers 126 partidos Ganó el Celtic 7 partidos Le saca el Rangers Al Celtic No es tanto Pero sí es De Escocia Descendieron Los 19 equipos europeos Acá Acá Quiero la mención Como ya veo Le jugó el Celtic Y no me la conté No me digas esto Por favor Acá A ver A ver Pará 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 ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿Cuánto? ¿Quiénes? ¿Quiénes descendieron? ¿Quiénes no? ¿Quiénes descendieron? ¿Quiénes no descendieron? Perdón Y acá tiene que estar el Aberdeen ¿No está la mención? Es que está Ahí está Celtic de Lasgu y Aberdeen Sumar de los dos últimos A ver No lo he visto A esos hay que sumarle Los dos últimos Los escoceses Celtic Y Aberdeen No Como Aberdeen Como Aberdeen No Querido Ahí está Aberdeen Mirá Mirá Un poquito de compromiso Te pido Y Aberdeen Aberdeen Que es un equipo escocés Este equipo nunca descendió Y nosotros sí descendimos Ah Claro Boludo Bueno Bueno Ok Entonces El Aberdeen nunca descendió El Celtic tampoco Pero nosotros sí Se fue a la quiebra Ah no No sabía Uy Fue refundado Igual está bien No claro Obvio Pero digamos que Bueno Finalista de la Europa League ¿Cuándo jugamos la final de la Europa League? Perdimos la final con el Mincha tampoco te digo No bueno Pará Que vete el penal borré No Mirá vos Tuvimos un penal de ganar Nuestro segundo título internacional El Rancher de Escocia Tiene una historia de gloria Es el equipo con más ligas nacionales del mundo El primer británico Disputó una final continental Pero el 27 de junio del 2012 Fue el peor día de la historia del Rancher Una sentencia judicial Los hizo descender a la cuarta división En 2008 hubo una severa crisis económica global Y el club se vio acogotado El Blanco Lloyd Uno de los principales acreedores Tomó la administración del Rancher Y en 2011 asumió al empresario White Pero no hubo solución En 2012 la oficina de Hacienda Británica Rechazó un plan para refinanciar La deuda de 26 millones El tema también El Rancher desapareció Hay que decirle a la gente Que llegue por eso Que bueno Todos sabemos por qué también se dio eso Por qué tenías una deuda de 26 millones Jugando en Escocia Claramente estaban viviendo Por encima de sus posibilidades Un montón de tiempo De Europa Que al final Tenía que explotar en algún momento Y justo choca Con la época de la crisis de 2008 Donde cayeron todos los bancos Y lamentablemente Bueno Ahí tuvieron que cortar Y descendieron Y empezó ese proceso Y después descienden Querían competir en Europa Y bueno Y desfarraron No sé si luego Comentar el dato ahora Pero en la votación Viste En la que El Rancher En la reestructuración O cuando se refunda Quiere jugar en la primera división Son 10 equipos Que votan en contra Obviamente a favor del Rancher Y hay uno que se abstiene ¿Sabes quién es? Ese no me acuerdo ¿Quién era el que se abstenía? El Kilman El Kilman El Kilman se abstuvo ¿Pero por qué? El Rancher No sé No sé Le pintó al Kilman No va a abstenerse Pero bueno Un datito Un datito Pero inmediatamente El ex futbolista Charles Green Puso alrededor de 10 millones de euros Sobre la mesa Y inició la refundación ¡Charles! ¡Genio! El club pasó a llamarse The Ranchers Football Club El nuevo Rancher Partido de lo más bajo En una reunión En una reunión de la Scottish Premier League 25 de 30 millones votaban a favor del descenso de los girls Se decían lo de primera, ¿no? Sí Auspiciadores se fueron y varios jugadores también Iniciaban el camino del ascenso con futbolistas semi-profesionales El Celtic, su clásico rival Se burlaba mientras acumulaba títulos Pero el agente de Rancher no abandonó Jugaban con 50.000 personas de local En dos años subió de cuarta a segunda división En su primer año de segunda se le escapó el ascenso Pero en 2016 concreto su regreso Igual hay que decir, Davo Davo, alto, alto hincha Davo Que no sabe ni que ganaron invencilos una liga No sabe ni que llegaron a final de Europa League De Europa League, ¿eh? Yo lo que menos le perdono es que ya siendo Davo Y teniendo mucha gente y qué sé yo Que no sepa de que jugó una final de Europa League hace dos años ¡Europa League, güey! Ok, si vos me decís que no sabía que en el 72 ganaron una recopa Pero, pero, ni encima no es que eliminó a cualquiera Eliminó al Dortmund, al Leipzig O sea, podrías haberte enterado Que tenía una camiseta del Dortmund Dos años después, el ex-Liverpool, Steven Scherrer Llegó como técnico y le dio al equipo un estilo moderno En la campaña 2021 llegó el título número 55 De Liga sacándole 25 puntos al Celtic Claro, la década del 90 fue toda de Ranchers Mirá, el 2000 dividida Claro, pasó... Con Walter Smith, ¿no? Exactamente En 2011 salimos campeones Bueno, creo que la primera parte, creo que no En los primeros años no Después es que agarra a Walter Smith Pero casi la totalidad Es justamente la época en la que pelean Walter Smith y O'Neal Y O'Neal, justamente Entonces es como que la mayor guerra Entre los dos títulos de Escocia En toda esa primera década del siglo Pero, ¿Walter Smith agarra un poco después? ¿Agarra en 2000? No, no Ah, vos decís en la segunda etapa Claro, claro No, igual yo decía que él Cuando fue el Nine in a row Ahora no me acuerdo quién gana la primera o la segunda Ah, no, sí, sí, sí Y después es que agarra y continúa Smith Sí, después estuvo Walter Es que con Walter Smith es que llegan a la final de la Copa de UEFA Por eso, por eso, por eso Pero ahí es justamente donde se hace Un año antes de la quiebra, creo que está Sí, sí, sí Ah, tenés razón, tenés razón, tenés razón Tenés razón En 2012 salimos subcampeones Pero les pasó Verá, el tic Claro, la década del 90 fue toda de Ranchers Mirá, el 2000 dividida Mirá, lo pasó Verá, 2010, 2011 salimos campeones Y en 2012 salimos subcampeones Pero desaparecimos Posiciones de la Premier League en la Liga de Escocia Atención No, boludo Tan puntero el Celtic con 13 puntos Y Rancher tiene 9 puntos Perdimos dos partidos y ganamos tres Tabla histórica UEFA Champions League ¿Les parece ver esto? Rancher 35, Celtic 37 59 puntos a 58 Lo sabía Ajá, pero... En la UEFA Champions League Rancher hizo más... Pero uno ganó Champions y el otro no No, es verdad que en Champions nomás el Celtic Obviamente ganarle importa más que la tabla general Eso está claro A ver, tabla histórica Europa League Rancher puesto 14 Y Celtic puesto 14 No, bueno, obvio, sí Sí, boludo Encima de Rancher con menos participaciones Rancher tiene 140 partidos jugados Pero además tiene al segundo máximo goleador Segundo o tercero Morelos al final donde quedó, tercero o segundo ¿Qué cosa? De goleadores en la Europa League Pasa que ahí creo que se contaba la parte moderna de Europa League No se cuenta copa web Claro, pero es como que Igual cambia el formato un poco Cambia el nivel de referencia también Pero por ejemplo En lo último Igualmente El máximo goleador Igualmente sigue ganando Celtic ahí Con Henry Larson Pero creo que si no estoy mal El segundo era Falcao Y el tercero ya era Ya era Morelos Que Morelos Saludos están en el Santos Comiendo banco Un partido más Pero el Celtic jugó 3 Europa League más que el Rancher 24-21 222 puntos a 222 puntos más Con 3 participaciones menos Y la ganaste no Pero llegamos a la final Esto me parece igual un poco Rascar la olla, ¿no? Sí Y campeón, boludo Y vos ni la ganaste Ni siquiera una semiche A ver Cuarto de final en el 88 Cuarto de final en el 79 Cuarto de final en el 65 En el 62 Semi-final en el 60, amigo Eh, boludo Alta Champions esa, eh No, boludo Sí, pero y la ganó el Celtic Ganó un triplete el Celtic O sea, no tiene finales de Champions No, no Y el Celtic tiene dos El Celtic tiene dos Y encima aún la gana O sea Concha, a mí más 6 a 1 y 6 a 3 La puta que me parió ¿Por qué dice Frankfort? Entra, Frankfort Pero no es Frankfort No, no, no Porque eso creo que es la época del ¿Era otro? Era otro Era otro Hay muchos equipos refundados O otros Hay muchos entras también Por eso es el mismo equipo Que nos ganó la final de la Europa League No, pero no tiene niña también No es el mismo Equipos en competiciones internacionales Una Copa de Europa Del Celtic Una Supercopa Del Aberdeen Y dos recopas Una del Ranger Y una del Aberdeen Old Finn Se refiere a la rivalidad futbolística Entre el Ranger Y el Celtic Esto ya era muy básico Para, para Para, para Que esté buscando ahora Qué es el Old Finn Me parece Nos falta respeto ya Ahora me explota la cabeza Que le digan New Finn Ahora le echa el Celtic Cuando me contó ¿Te acordás de Seba? Ay, sí No la tenía O sea, New Finn No es lo que era No, no Se desprestigió totalmente Bajó de categoría Mi vieja mula Perdón Paul Pero es Dandy United Que deje de descender Porque así Imposible Así imposible Que mantener El New Finn Como corresponde Pero bueno Igual no han ganado Últimamente Old Finn La competición Entre estos dos clubes Tenía más que una simple rivalidad En fundo Hubo una serie De conflictos complejos Centrada a veces En la religión Y políticos Relacionados con Irlanda del Norte El resultado Fue la enemistad Que existió Más hachada De los ámbitos futbolísticos La ferocidad del clásico Hacía difícil Que un jugador Defienda a los jugadores De las dos escuadras Los futbolistas Que lo hicieron Son entre otros Bueno no jugaron Que jugaron los dos equipos Bueno Entre ambos Bueno nosotros se lo vimos Y contando Todo 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 251 A 216 Amigos 35 Partidos De diferencia Le saca El Ranger O sea 35 Es un montón Aquí hay como ganas De saber Quién es más popular Pero ahí que contaba Todas las competiciones Contaba también Los torneos Locales Cuando todavía No era profesional El fútbol Todas esas copas ¿Te acordás que habíamos Hablado de las copas Del condado De Dumbarton Ponele Cuando hablamos Lo mismo Lo mismo Yo tengo una duda ¿Se puede Esto en YouTube Vos no te hacen quilombo Si le subís el video De él Reaccionando o no? Si entramos en quilombo Ya estamos en el quilombo Entramos en quilombo Vamos a juicio Ya está Ya fue Ya estamos Ya está Como las cosas Se nos van a mandar Cagando ahora Comparación de la base De fans del Celtic ¿Qué es esto? 35 es un montón Me quedé con ganas De saber quién es más popular Comparación de la base De fans del Celtic Y de los Ranchers ¿Quién tiene más fans? Tiene el estadio más grande El Celtic Ha publicado estadísticas detalladas Sobre la asistencia media alta De Europa a partidos de Liga Durante la temporada 2017-2018 Tanto el Celtic Como el Ranchers Se encuentran entre los 20 primeros Con el Manchester United En la cima de la lista Y sí Los Ranchers Promediaron 49.000 personas Y el Celtic 57.000 Pero En el estadio del Ranchers Entra 50.000 personas Y en el del Celtic 60.000 O sea que los Ranchers Metieron 49.000 de 50.000 Y el Celtic 57.000 de 60.000 En porcentaje Es mejor Ranchers Acá Ve porcentaje Ahí Tendenciosísimo No O sea Tiene más grande el estadio del Celtic Mete más gente también ¿Cómo? Es terrible Esto es terrible Está ahí Ranchers 94 Celtic Y sí Yo jugo ganchas llenas siempre 2% ¿En serio? Me está cargando Tiene más popular y listo Por lo que veo Son dos equipos muy populares Ranchers es un club de fútbol De la ciudad de Glasgow Escocia Ranchers ha ganado el título El día 55 No, no Ya nos fuimos a las bases De todo 7 veces la Copa de la Liga Escocia Consiguiendo el triplete nacional Ganando las 3 competiciones Según la misma temporada 7 veces 7 tripletes nacionales Ranchers fue el primer equipo británico En llegado a una final de un torneo Organizado por la UEFA Además de ganar la Copa Eso es lo que decía Son 7 tripletes Sí Y el Celtic lo alcanzó ahora Sí ¿No? O lo pasó No recuerdo bien A ver Hay que encontrar los tripletes también O consiguió 8 ahora Para El tema es ¿Cuál fue el de Este también es para El de Ange Postekoglu ¿Cuál era? ¿No era el octavo? ¿No era el octavo? Creo que sí era el octavo Lo buscamos Creo que sí era el octavo No hago mucho lío No, lo busco yo Lo busco yo Pero creo que sí La temporada pasada Estoy en la duda Si lo alcanzó Lo pasó En tripletes Pero claro Ahí mientras lo vuelvo Buscás Es lo que decíamos antes Una cosa es Que hasta la quiebra del Ranger El Ranger estaba Por arriba Sobrado de tripletes Por sobre el Celtic Y después El Celtic necesitó Esa quiebra Y que se caiga el Acá nosotros decimos todo Nosotros acá Como decimos Criticamos una cosa Después decimos la otra 8 Superó al Ranger Lo pasó por uno Lo pasó por uno Pero bueno Es esto Necesitó que el Celtic Que el Ranger Diego No esté en competencia No, claramente O sea Porque son ocho ¿Cuántos consiguió? Te estoy matando ¿Cuántos consiguió En estos últimos años? No, en el último Los tripletes que consiguió No No, no De los Obví consiguió Pero por ahí Digamos O sea Con Brendan Rodgers Dos Con Brendan Rodgers dos Después No, después Después uno con Postecoglu No, uno Uno con Postecoglu ¿Tres nomás? Dos nomás con Rodgers Dos tripletes con Rodgers Y pero antes de Rodgers También Antes de Rodgers Habían Creo que había ganado Creo que había ganado Uno Uno O dos Pero digo En todo caso A eso voy Cuando Balakim El Ranger Estaba sobrado El Ranger De tripletes Por el Celtic Claro, claro Para contar todo En todo caso Somos neutrales En el 72 Y ser subcampeón En el 61 En el 67 Además de ganar La recopa De la UEFA En el 72 Y ser subcampeón En el 61 En el 67 Además fue subcampeón De la copa De la UEFA En el 2008 En la que el equipo Fue acompañado Por 200.000 Hinchas En la final Y volvió a ser subcampeón En el 2022 Dos finales Europa League Perdimos Rancher Rancher se enfrenta A una feroz rivalidad Con sus vecinos Celtic Sí, está bien Fundado en 1872 Rancher es uno De los 10 miembros Originales De la liga escocesa De fútbol Y se mantuvo En la primera categoría De fútbol escocesa Hasta 2012 Cuando Debido a problemas Económicos del club Fue liquidado Y por ende Dejó de competir En su liga A ver el Celtic Desde su fundación El Celtic Ha conseguido 53 títulos de liga 41 copas escocesas Y 21 copas de la liga Junto a sus rivales Y vecinos del Rancher Y sin ya tener que hablar Del Rancher En el 77 Se convirtió El primer club británico Y único escocesa Hasta el momento En lograr una copa de Europa Actual Champions Los jugadores Que lograron aquel título En Lisboa Ante el Inter de Milán Fueron conocidos A partir de ese momento Como los leones de Lisboa Todo eso Nacido en una radio De 30 millas En torno a Parekead La sede del club En aquella temporada El Celtic ganó El primer triplete En la historia De los clubes europeos Para desjudicarse Además de la Champions La liga y la copa escocesa Convirtiéndose En un cuadruplete A la vez se adjudicaba También la copa De la liga escocesa Perdiendo únicamente La intercontinental Contra Racing En el 70 Logró regresar A una nueva final De la Champions Pero la perdió Con el fin En orden De los Países Bajos El Celtic No volvía a disputar Una final europea En 2003 Cuando llegó a la final De la Europa League Y la perdió Contra el Porto Alrededor de 80 mil Hinchas viajaban Con el equipo Al Sevilla 80 mil Nosotros 200 mil Pese a que mucho No disponían de entrada Pese a eso Los afortunados El Celtic Fueron calardonados Por la UEFA ¿Por qué? Porque yo veo Que algún vivo Fue y los cambió De ese número 200 mil personas Es un poco Puede ser ¿No? No sé No puede De ser puede ser A ver Es mucho Es mucho Pero puede ser Sí Que quedaron afuera Digamos de la ciudad Pero Por su ejemplar comportamiento En ese partido Se estima que En abril del 2008 El Celtic Tiene alrededor De 9 millones De hinchas Por todo Siendo uno De los equipos Más populares De todo el mundo Ok Ellos tienen 9 millones De hinchas ¿Y nosotros cuántos? A ver ¿Qué se hace chicos? Busquemos el INTRAN Que tiene más seguidores Celtic tiene 780 mil seguidores Y Rancher Tiene 680 mil Se le pincha el lobo Por Rancher Tiene Atención Seamos sinceros A nivel mundial El Ranger O sea el Celtic Es que el trabajo El trabajo de marketing Del Celtic Es mucho mejor Que el del Ranger También te lo digo Es el tema Se vende mucho mejor Y también creo que Por cuestiones políticas Pudo haber tenido Más difusión Y por cuestiones También cuestiones religiosas También Al inicio del siglo pasado El Celtic También es más popular En el nivel mundial Que el protestantismo Exacto O sea Ahí son cosas Que quizá exceden Obviamente el fútbol Pero Pero es que Claro El Celtic El Celtic Es un club Vinculado Más a la izquierda Y bueno En el mundo Tampoco que son También las diferencias Entre algunos De Unos que quieren Quedarse en la corona Y otros que quieren Independizarse También puede llamar La atención A gente revolucionaria Digámoslo Sí Bueno A ver Vamos al tramo final A ver Qué anda diciendo 787.000 seguidores Y la cuenta De Celtic 999.000 seguidores El tema que también Recordemos que aumentaron Un montón de seguidores Cuando empezaron a contratar 70 japoneses Por temporada Pero Empezaron a revisar Las cuentas Y es todo Encima Encima Fichan a Furuashi Al otro día 100.000 seguidores más Tienen que empezar A seguir la estrategia Del Rangers Porque los fans asiáticos Son de locos Somos siempre Ídolos del Rangers Los 5 máximos Ídolos del Celtic Jimmy McGrory Al histórico Jimmy McGrory Lo verás en pocas fotografías Porque jugó en Celtic Durante los años 1920 y 1930 Es el máximo goleador Histórico del Celtic 469 goles En 448 partidas Inigualable Muy bien Punto número 2 Billy McNeil Capitán del equipo Que llamaba el Champions En el 67 Número 3 Enric Larson Delantero que aterrizó En el Celtic En el 97 Y desarrolló una carrera Espectacular en el equipo Escocés 242 goles En más de 300 partidos Matió diversos récords Y ayudó a que el Celtic Remorara sus días De gloria de Europa Conduciendo el equipo Hasta la final de la UEFA Europa League 2003 Número 4 Danny McGrane Comenzó su carrera Como mediocampista Pero terminó siendo Lateral derecho Jugó 20 años Entre el 67 Y el 87 Ganó 7 lías Y 5 copas escocesas Punto número 5 Paul Magstai Elegido como el mejor Centrocampista En la victoria del Celtic En el año 2002 Jugó su carrera Del 81 al 97 Puesto número 6 Pasti Gajacher Que jugó Del 1911 Y jugó 14 años En el club 464 partidos Y 195 goles Se caracterizaba Por ser un excelente Regateador Que además de ser capaz De definir partidos Lograba hacerlos Entretenidos Y brillantes ¿Dónde está Scott Brown? Top 10 ídolos de Rancher Ahí va Esto quiero ver Aldeado Max Scott Brown ¿No está en el top 10? No Como figura Como figura Scott Brown Tiene que estar Entre los máximos Pero como jugador En sí Le pasan el trapo El burro No, bueno Como ídolo De la afición Sí, obvio El tema es que ahí Lo ponen también Ahí ponen también Jugadores que son Muy buenos En cuanto a calidad Scott Brown Seamos sinceros Tampoco era Harry Clarkson No, obviamente Lejísimo Pero también No era el pica piedra Que muchos creen No Y si tuvo oportunidades Para eso Pero él se quiso quedar Es el tema Y después Tendrá que entrar A discusión Callum McGregor No, en unos años No, en unos años A Callum Tiene que estar Ahí metemos Meto una perlita En medio de este video Cómo juega contra Inglaterra Claramente Lo que decimos siempre Ahora agarro Lo meto en cualquier equipo A la Premier League Lo descoce Al lado de Casemiro Al lado de Casemiro Creo que resolvería Algunos problemas Del Manchester United ¿No? Oh, ¿sabes cómo Me lo llevaría? ¿Sabes cómo Me lo llevaría a Callum? Aparte tiene 30 años ¿No? Es joven todavía Es joven No sé Vamos con lo del Ranger Aliado Mac Coist Ali, la concha de tu madre Fue uno de los delanteros Más temidos de Europa Durante 15 años Hizo más de 350 goles Ganó las botas de oro En Europa En el 92 Pará, pará Pausá, pausá 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 Pará que se está subiendo Se está subiendo Henry Clarkson También ganó Botas de oro Y también estuvo Nominado En una terna final Del Balón de Oro Vamos a tirarlo ahí también O sea No nos subamos tampoco No nos subamos tampoco Encima ¿Cuánto había marcado? 42 goles Había marcado En una temporada 42-37 Había marcado Henry Clarkson En una temporada Que lo puso ya como Súper arriba Pero bueno Para aclarar también En el 92 en el 93 Convirtiéndose en el primer Escoceso en hacerlo Andy Goran Pasó por los dos equipos Pero mejor recordaba Por su paso por los ranchers En los 90 Arqueros 185 partidos De atafocada Hor Albert Era posiblemente Uno de los hijos Favoritos De los seguidores Del rancher Llegó por 4 millones De libras En el 96 Y en 5 años En Escocia Ganó a una legión De aficionados Con sus sublimes Tiros libres Magníficas exhibiciones En el mediocampo Y sus geniales habilidades Para penalizar Ian Durant Por favor El centrocapista internacional En Escocia Jugó casi 250 partidos Barry Ferguson Dos etapas tuvo 97 y 2003 El joven Escoceso Ganó el aplauso De la crítica La afición Y los jugadores Por igual Y fue nombrado Capitán del equipo Con 22 años Sin embargo Después de un periodo Decepcionante Volvió en 2006 Para otro periodo De 3 años Y en total Hizo más de 300 partidos Con rancher Richard Gougo Un sueco Pasará los libros De la historia Como el primer Escocés vendido Por más de un millón Cuando fichó Por el Hears En el 87 Casi 300 partidos Laudrup Laudrup Vayan Laudrup Es posiblemente El extranjero Más famoso Que jamás haya jugado Para los Blues El centrocapista Ofensivo Danés Disfrutó de 4 años En el Rancher Más de 100 partidos Y 33 ¿Puedo pausar? Incluido a su magistrat Lo tenemos en el fondo De los directos A él y a Billy McNeil Y a Billy McNeil Pero quiero decir Se nota bastante El ímpetu Con el que dice Una cosa de uno Y otra cosa de dos Me está vendiendo A algunos Como si fuera Pelé Y no Él dijo al principio Que era hincha ¿O no? Sí, sí, sí Había dicho que era hincha Se nota que Hay un favoritismo Terrible Aunque Brian Laudrup Claramente está Junto a Henry Clarkson De los mejores Jugadores modernos En Escocia Bueno, los pusimos En el video Nuestro de mejores extranjeros Sí, sí, sí En Escocia Junto a Henry Clarkson Está ahí Sinceramente En la final de la Copa de Escocia En el 96 Donde hizo dos goles Y tres asistencias Jugó también el Bayern Munich En el Milan En la Fiorentina Y en el Chelsea Kim Baxter Considerado como uno De los mejores jugadores De Escocia David Cooper La leyenda del fútbol Holandés Gullit una vez nombró A Cooper Como el mejor jugador Contra el que jamás había jugado En fin, muchachos Los tenemos de hijo Se nos saltó a Baxter Como si fueran Nadie Votan ¿Cuál es el equipo más grande De Escocia? Voten, voten, voten Un 61% dice Celtic Un 39% dice Ranchers Y es que nos juega muy en contra No haber ganado La Champions Pero bueno La Copa de Europa También es importante, muchachos A ver Nosotros No vamos a dar Ningún veredicto No, no, no Cada uno tiene lo suyo En el ámbito local El Rangers Le pasa el trapo Pero después El Celtic Te mete un triplete Con Champions Entonces Las hacen comentarios Deje Claro, en la gente En comentarios Deje ¿Quién es el más grande De Escocia para ustedes? Celtic o Rangers Y Davos Sos un fantasma No, mentira Si querés venir No, para Yo pensé que No va a venir nunca Davito No, ¿qué va a habernos A nosotros? No Que va a lo banco Porque hincha el Manchester United Así que por eso Hay que decir un poquito Mejor a Aberdeen Y hablar un poquito más Del Aberdeen Nada más La política crítica Davito Cuando quieras Si es que ves esto Creo que no vas a ver nunca esto Pero bueno Esperamos que hayas disfrutado De este contenido Nos vemos En un próximo video Y chao Escocia paraLes Escocia paramtras Gracias por ver el video.